Un año más de trabajo y queremos también comunicarle al vecino de Bariloche a todas las instituciones que de repente están en Bariloche que esto es abierto, abierto a todos los barrios de hecho están varias presidentas de las juntas vecinales con nosotros un año más de trabajar para la niñez de Bariloche se va a hacer una maratón que va a ser el 19 de agosto viernes y sábado, 19 y 20 donde están convocados muchos grupos de artistas de todo, más que nada lo que es lo representativo de Bariloche Bueno, ahora sí, como bien recién mencionaba Ezequiel quizás un poquito nosotros colaborando y como bien decíamos agradeciendo a todas las personas que son parte de este evento tanto instituciones del Estado, privadas, juntas vecinales y distintos privados, en este caso nosotros colaborando con la producción un poquito contarles las actividades que se van a desarrollar durante los tres días, 19, 20, 21 para festejar el día domingo allí todos juntos en el gimnasio del colegio Don Bosco, como bien decíamos va a haber una elección de talentos infantiles para ver cuáles son todos los talentos que tiene nuestra ciudad los chicos de nuestros barrios a veces no solamente en danza, sino en canto también en actividades, puede ser también por ejemplo pintura si no me equivoco, creo que el año pasado hubo de todo hasta chicos que sabían dibujar desde las primeras edades hasta la adolescencia así que también eso va a ser algo muy lindo para compartir con un chocolate caliente, facturas va a haber actividad musical va a haber actividad de danza de las distintas agrupaciones de la ciudad que van a estar participando como así también durante el día viernes y sábado que la intención es que se acerquen a disfrutar acompañar también a nuestros artistas locales muchos de ellos ya han confirmado su presencia las bandas más reconocidas de nuestra ciudad y lo único que vos tenés que hacer es acercarte disfrutar, compartir un buen día una buena tarde, noche junto a nosotros y ese juguete que por ahí vos ya no estás utilizando ese juguete que ya quizás está en desuso pero que está en buen estado fundamentalmente porque esa es la idea que siga teniendo un poquito más de vida útil poder usarlo así que esa es la entrada y a disfrutar de los espectáculos que van a desarrollarse allí en el gimnasio del colegio